¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta. A nueve días de dar inicio el Tour de France, el Jumbo Visma tuvo que reacomodar sus dichas ante la confirmación de fractura de hombro de Steven Kruswick, producto de la caída masiva que se produjo en la cuarta etapa del Criterium Dauphine. Dicho accidente que implicó el abandono en ambulancia de Kruswick y Emanuel Boxman del Bora, en ese momento tercero en la General y posteriormente el retiro de Primo Roglic, que era líder, fue denunciado por la Asociación de Ciclistas ante la UCI, pues el recorrido de la etapa no ofreció las condiciones de carrera adecuada. Según declaraciones de varios corredores, el terreno presentaba sectores de destapado y baches en pleno descenso. Inicialmente se habló de que Kruswick solo había sufrido una fisura en el hombro. Cinco días después se confirma que en realidad fue fractura y durante las próximas 4 semanas estará por fuera de la bicicleta. Cualquiera podría pensar que con esta baja el Jumbo ya de entrada llega en desventaja, pero amigos déjenme decirles que la realidad es otra. Este equipo está armado hasta los dientes en la historia del Team Sky. Ahora Ineos jamás se había visto un rival tan fuerte con miras a defender el Tour. El Ineos no la tendrá fácil, por más de que ya anunciaron la dupla de latinoamericanos ganadores del Giro y del Tour de France del año pasado, el Jumbo Visma trae a 8 que también son súper fuertes y que fácilmente de esos 8, 5 pueden estar llegando a lo más alto del puerto con Roglic, como lo demostraron en el Criterium Dauphine. El primero de ellos es Robert Hessin, que en la pasada etapa 1 del Dauphine se echó la carrera al hombro. Sacó de la opción de etapa a hombres de la talla de Peter Sagan, Alejandro Valverde y Alaphilippe y eso que era una etapa de perfil para classicómanos. El trabajo de Hessin en los últimos 10 kilómetros para Wolf van Aers fue excepcional. El belga pudo llegar a definir reventándolos a todos, adjudicándose de su tercera victoria en este reinicio de temporada, tras ganar el primer monumento en la Milano-San Remo y la durísima extrae Bianche en solitario. A eso súmele que hoy se consagró como bicampeón nacional de Bélgica en la prueba contrarreloj individual. Wolf van Aers cuando hace de gregario es capaz de llegar a la mitad de puerto y cuando es en el plano junto a Tony Martín como buenos contrarrelojeros ponen a sufrir a más de uno para no quedarse en medio de los abanicos y el viento. Tony Martín, que en ese video del triunfo de Wolf van Aers lo elogiaba por su labor como gregario a pesar de llevar encima 35 años y 4 medallas de oro de campeón mundial en la contrarreloj individual. El año pasado en el tour hizo parte de una situación un poco bochornosa, un incidente que ocurrió en la etapa 17, la cual terminó en expulsión tanto para Luke Rowe de Linios como para Tony Martín. Esperemos que este año ya hayan limado las esperezas porque ambos equipos los necesitan fuertes hasta el final. El segundo de los cinco hombres del jumbo que estarán en cabeza de carrera en las duras pruebas de montaña que trae este Tour de France es George Bennett, que no estuvo presente en el Dauphiné por estar corriendo el Giro de Piamonte, el cual ganó, y el Giro de Lombardía, el cual quedó segundo. Bennett es otro hombre súper fuerte en la montaña y un gregario de lujo. El tercero de los cinco escaladores es Sepp Kuss, 25 años estadounidense, y si lo que hizo el año pasado en la Vuelta a España con el título de Roglic nos sorprendió, en este reinicio de temporada nos tiene a todos boquiabiertos. El apoyo que le brindó a Roglic en la etapa 2 y 3 controlando los ataques de los demás rivales fue excepcional, esto aseguró el liderato del esloveno y la estocada final la dio con el triunfo en solitario en la etapa 5, cuando ya no tenía responsabilidad de cuidar al líder salió a hacer lo suyo en solitario. El cuarto hombre es Tom Dumoulin, el cual juega una doble función en este Tour de gregario y co-líder, a pesar de que también cayó con Roglic en esa fatídica etapa 4 en la que perdieron a Croswick, Dumoulin salió al otro día a hacer su propia carrera, ya sin la presión encima de cubrir al líder a su propio ritmo y sin la marca de nadie llegó quinto en la etapa a 24 segundos de Daniel Felipe Martínez. Eso pero un corredor que está recuperando su nivel después de la terrible caída que sufrió el año pasado en el Giro de Italia y que lo tuvo por fuera todo el resto de la temporada es un golpe anímico brutal, esto va a hacer que Dumoulin llegue muchísimo más seguro de sí mismo y conectado con ese escalador que conocemos, ganador del Giro de Italia 2017. Aparte de eso está súper delgado, más fino que cuando se preparó en 2016 para ser el rey de la contrarreloj en el título mundial y la medalla de plata olímpica. Aparte de eso sume la motivación de estar corriendo en el equipo de casa en el que el 90% de corredores y staff son holandeses, así que Dumoulin podría llegar mucho más fuerte que Roglic tanto anímica como físicamente, pues la caída que le hizo abandonar el liderato en el Dauphiné, a pesar de que no dejó fracturas, se hizo bastante daño. Hasta ahí llevamos siete figuritas de lujo y el último que se incorporó al equipo en reemplazo de Steven Kruswick es nada más y nada menos que el campeón noruego de ruta, figura que salió del Tour de la Avenida 2016, donde ganó la segunda etapa y se mantuvo de líder durante tres jornadas. Amigos, vuelvo y les reitero, a pesar de que el Ineo se la está jugando todas de que dejó atrás a su leyenda Chris Froome y a Thomas, que es ganador del Tour de 2018 y que tiene a los dos mejores latinoamericanos del momento por los resultados que dieron en 2019. La tarea no va a ser fácil, tienen un monstruo de rival encima que jamás habían enfrentado, así que preparémonos porque una de otra o estamos ante la caída del imperio o tendremos que ver a nuestros corredores sacando la garra latina elevada al mil por ciento porque la tarea que les espera no va a ser nada fácil. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos vídeos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Nos vemos en una próxima, seguimos en La Ruta.